Estamos en la cancha de Manzanares, el local, la naranja manzánica, que como local recibía al Deportivo Metalúrgico. Un encuentro en la previa realmente difícil, complejo para los dos. Se sabía que iba a ser un partidazo, se dio un partido con muchos goles, muy abierto, con muchas opciones para los dos lados. Realmente difícil, seguramente Claudio me va a decir algo similar. Claudio Crenz, casaca número 9 del equipo metalero. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo viste el partido? Trabado, trabado desde el primer tiempo, por lo menos muy trabado. No nos podíamos entrar en la cancha y por ahí un par de jugadas nos dormimos y ellos aprovecharon esa jugada. Sí, justamente parece, es como que se vieron dos tiempos distintos para el equipo metalero. En el primer tiempo es como que el equipo local los maniató y los complicó mucho por las puntas, puede ser, por los laterales. Sí, quizás esas jugadas, esas jugadas que no estuvimos atentos, aprovecharon y ya en el segundo tiempo quizás ellos un poquito más relajados. No sé, ya sin nada que perder, con el resultado muy en contra, tratar de salir adelante. Sí, es difícil remontar para como un 3 a 0, ¿no? Un golpe psicológico muy duro, más allá que ahora pasa el tren, va a ser difícil escucharte. Vamos a estirarlo de alguna manera unos minutos, pero no, digamos, es bueno y malo el balance, ¿no? No sé por qué, primero para estar perdiendo 3 a 0, pero luego tuvieron la actitud, el coraje de ir a buscarlo. No se quedaron, ¿no? No, sí, siempre la actitud, la garra, el corazón es importante en el equipo. Ya sin nada que perder, por ahí, ya sin muchos juegos hay que ir, con un resultado así hay que ir a, como sea, a buscarlo. Sí, sí, bueno, empezaron a llegar los goles, el primero de penal, el segundo también muy buscado. Es difícil explicar el tercero, Claudio. Es un centro, un tiro libre, muy cerca del córder, llegó a cabecear, pegan el palo y queda ahí dando vuelta la pelota y la puedo empujar. Claro, ya tirándote al piso, o sea, de manera agónica. Fue muy, muy festejado, cuando viste que la pelota finalmente entró al arco, algo tan ansiado, ¿qué pasó por tu cabecita? Deshago por el partido, por ahí, como siempre digo, el delantero tiene que meter goles, un resultado que la verdad que no, no está haciendo muy mal y poder empatarlo de esa manera es muy importante. Es difícil en tu caso, ¿no? Porque generalmente el 9 se, bueno, se nutre de goles, que es lo que le da confianza, partido a partido, pero también hay que abastecerlo al 9, ¿no? Que ese es otro tema, quizás, a pulir en la semana, pero bueno, contento. ¿Cuál es el balance, no? Porque uno siempre quiere ganar, pero rescatar. Un empate y luego ir perdiendo 3 a 0, no sé, ¿cuál es la sensación ahora? Sí, son todos equipos muy difíciles en la liga, son todos partidos muy trabados y después, por eso te vuelvo a repetir, después un partido 3 a 0, se rescata la actitud y el corazón del equipo que lo fue a buscar sin importar nada. Bueno, antes de cerrar, seguramente debés tener algún saludo, algún mensaje para la hinchada metalera. Sí, es que la gente siempre nos salió del aguante, a todos, a vos, que siempre nos venía a hacer el aguante acá, a la gente que nos ayudó siempre en el club, para que tengamos todo. Hoy le mando saludos también a mi vieja, como siempre, y a mis tíos, que siempre me van a ganar el laburo. Bueno.